que onda chidos aquí steve chido hoy estamos en un vídeo de roblox y ya estoy subiendo vídeo otra vez y supongo que eso es bueno así que pues vamos a jugar animeticum y ustedes ya saben qué serie elegí porque es obvio no es el my hero academia miren acá está el de y pues vamos a comenzar como se corre con el shift y hay doble salto bien chido supongo que hay que empezar y aquí tenemos que darle clic bien chilo que ruidos más raros estoy haciendo pero qué importa ya van allá van los cubitos los cubitos de micro en los cubitos del fortnite cuánto dinero tenemos 48 es muy poquito necesitamos conseguir 100 para conseguir esa onda primero y pues tenemos que dar clic hasta que pues consigamos lo que queramos la cantidad de dinero que queramos y que serán estos cubitos nunca sabremos qué serán esos cubitos supongo que serán dinero hecho en cubos y luego pesacas una máquina para hacer el dinero y que quede más chilo pero bueno voy a hacer un corte para cuando tenga algo mejorado ya volví y dije que iba a estar avanzado pero no lo está tanto se perdonó mucho pero por mientras esta onda es hacer cosas para hacer dinero podemos ir a pelear contra los cosas estos no a ver a pelear o recorren o no 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 me voy a matar a ver a pelear esta es la pelea más épica del siglo si yo le gano yo le ganó 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 no puedo agarrar el bar no a perder dinero si supone que eso me da dinero no es bueno me animo que me ponga a pelear porque tengo muy poca vida no tengo puntos para mejorar mi habilidad no sé si construir la pared o poner otro supongo que será mejor poner otro porque pues es lógica no así generamos dinero más rápido y hacemos las paredes y nos salen todas las ondas que más que más que más podemos hacer aquí vamos a ir a ver los animes que están disponibles en este tico hay muchos npcs aquí con quienes pelear bueno de animes tenemos pues a yamaihiro academia que es el que yo elegí acá tenemos deadnode que no es de nadie acá tenemos tokyo bowl acá tenemos dragon ball acá es una barbara en la batalla por si quieres pelear con los otros jugadores acá pues está naruto y pues acá está pues ya como ya dije mayhiro academia es mi anime favorito por algo lo elegí no a ver cuánto dinero ha generado supongo que poco pero bueno ni tan poquito ya tenemos una pared en chile pero le falta todavía le falta se nota que le falta progreso a la pared miren acá está el ovilla el ovic el tico que pues eso ya está ya está medio avanzado ya casi ya tengo casi nada de dinero también me puse a perder algunos npcs para conseguir dinero pero no conseguí mucho consigo más esperando yendo a ver los hobbies los ticuns de los demás llevan dos veces que me equivoco y confundo ovi con ticun me alcanza para esto pero que era seiling ah esto un techo según yo techo era roof pero bueno esto es de armas a ver ah compré un arma pero es un poder no no un poder pero bueno alguien me dice que tiene que ver una spa de energía con mayhiro academia que pues no sé ahora sí puedo ir a pelear bien chilo ahora sí enfrentenme a ver si muy muy mira me voy a enfrentar con un nivel 11 toma 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 no sirve les hace 18 daño ok no mala idea mala idea mala idea no 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 ayuda si síganme no sé por qué esta espada pero bueno dos mosca con el traje que traigo puesto de kirito entonces y no sé qué decir ya tenemos 4000 a la torre alcanza para los poderes para el segundo piso no está muy caro es demasiado caro no tengo dinero No sé si poner estas luces Aquí no importa Bueno, yo espero que no hayan sido Una mala inversión Y espero obtener dinero Para el segundo piso Así que Vamos a darle La mayor cantidad de clics posible A la velocidad más rápida No, pues Está muy difícil conseguir sin darle click Porque estas cosas lo tiran muy lento Pero bueno, es el chiste de Lobby, ¿no? Que vas Que tenga tiempo Haciéndolo Hay a veces los cubitos Como cuando tú también te crees Como cuando tú te crees un cubito Un cubito Ok, no Recolecta tu dinero Ok Tengo 8000 Alcanza para otro dropper Pero Sí, vamos a poner Y está Así se va a generar más rápido Ah, rayos Ahora cuesta 2000 Ahorita costaba 1000 Bueno, mira Ya se está generando más rápido que antes Ahora En un momento Consiguió mi Ah, rayos No lo quería recolectar Pero bueno Hasta para conseguir el segundo piso Que son 10.000 Pues ya saben, ¿no? Hago transiciones para Bueno, cortes más bien Aten Porque no me puedo ver No me puedo ver la cara Miren Miren, ya sé Porque no me podía ver la cara Por la espada Bueno, ahorita Con la espada no me podía ver Pero Ahora sí Jeje Miren, pues ya Tengo el segundo piso Ya tuve los 10 Miren, aunque prácticamente El segundo piso Son escaleras Y estos botones Para los cuales No tengo dinero Me siento estafado Pero Ya qué Se me pasa por gastar el dinero En todo En lo primero que yo veo Un upgrader Para que me dé más dinero Creo que para que eso sirve No sé Casi no juego Muchos Ticuns Ya iba a decir Obis Por poquito me equivocaba A ver Qué más puedo hacer Por mientras Recolectar dinero Si no Comprar armas No, qué floje Más click Clic 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 Bueno Observen El legendario Momento En el que voy a obtener El Morph De Deku Se está construyendo Un chilo A ver qué pasa Tengo que aplicar al botón Ya lo he jugado Pero no he completado El Deku Deku Ahora qué Ahí está Voy a poner Miren Ahora soy Deku Una cara un poco rara Pero soy Deku Bueno pues ya Terminé el Deku Y pues Adiós No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina